Manifestantes dicen no hay vuelta atrás, ellos llaman de manifestantes pacíficos, pero aquí no hay una nota, por ejemplo, que salga sobre el tema del Seguro Social, sobre el tema del rodeo, sobre el tema de los policías que han sido avaliados, sobre la Guardia Nacional, sobre las armas que se han incautado, pareciera que eso no fuera importante. ¿Por qué? Porque estos medios, los dueños de este medio, el dueño de este medio es militante de Acción Democrática, ustedes lo saben, es concejal, lo digo con nombre y apellido, es concejal, Alcide Monsalve, concejal de acá del municipio Libertador, por Acción Democrática. Y en este caso, bueno, también es la misma, la misma Godarria, vamos a decirlo así, las mismas familias de Abolengo de acá, de Mérida. Así que nosotros hacemos también esta, ahí esos medios están incitando a delinquir, haciendo apología del delito. Por ejemplo, para que ustedes vean, yo tengo que decir esta cosa. Aquí dice, bueno, para que ustedes vean, hay un muchacho que dice acá, que se debate entre la vida y la muerte, ¿verdad? La página 3, ajá, aquí fíjense, vean ustedes, ¿no? Vean ustedes cómo, yo lo voy a denunciar acá, ¿eh? Aquí está, adolescente de 17 años, se debate entre la vida y la muerte, ¿no? Vean ustedes esta noticia. Bueno, ese adolescente de 17 años, ¿eh? Se llama Jadniel Molina Uzcategui, de 17 años. Fue herido por un artefacto de estos, ¿eh? Un esquirla, ¿eh? ¿En dónde? Allá en la Cardenal Quintero. Este muchacho de 17 años tuvo una herida en emictórax derecho y se le dio alta el día de hoy. Es decir, que no se está debatiendo entre la vida y la muerte. No. Ya ganó la vida. Ya ganó la vida, ¿eh? La vida y el futuro. Tiene un futuro por delante este muchacho, ¿eh? Y ahí está, pues. Ahí están las pruebas de estos medios de comunicación que quedan zozobras acá. ¡Suscríbete al canal!